¡Otse es pachuco, motherfuckers! ¿Qué onda? Pues aquí les traigo otro contrato El cual se llama Lobos Carroñeros Da casa Lobos Carroñeros Buscándolos en el Salón de la Sabiduría en la Luna Así que pues vamos Vamos a agarrar Ahora sí que La patrulla en la Luna Y vamos a ir directamente a cazar estos tres cabrones Que se encuentran Más o menos abajo Entrando, entrando a la Luna Luego, luego aquí Aquí hay un evento y pues bueno Quítense que llevo Llevo paquete, llevo prisa Chale, no chinguen Y pues bueno, como les he dicho anteriormente No es necesario que maten a los que están por ahí Simplemente agarren su nave Y súbanse a la moto y vámonos Creo que ya no la pueden subir aquí Y si pueden, pues bueno, súbanla ¿Por qué no? Así van a poder llegar hasta allá abajo Así que bueno, luego van a entrar a la cueva Van a agarrar a la izquierda Van a bajar todas esas escaleras Así que bueno, como los otros se quedaron Haciendo el evento público Pues bueno, me saqué De todas maneras Esta recompensa Así que pues bueno Ya llegamos luego Al salón de la sabiduría Y pues bueno Vamos a buscar estos tres cabrones Que andan por aquí Todavía ando aquí Con Giancarlo Castillo Así que pues bueno Vamos a darle Matarile Dilelo Así que pues bueno Aquí sigo con mi titán todavía Vamos a buscar Onde están estos cabrones Quiero más o menos Medio limpiar Para que no me pase Lo que me pasó en la de Venus Que se me atoré Y me atoraron Así que Pues hijos de la chingada Y pues bueno Mientras espero que vengan Esos cabrones De todas maneras Aunque yo lo acabe Pues a ellos también les va a servir Se los van a contar Y ahí vienen esos cabrones Y el metido A ver que onda Uh Un engrama Es azul Es azul Chale Y pues bueno Hasta luego Llega en esta parte Si no mal recuerdo Está a la izquierda Una pinche brujas Como me caen gordas Esas pinches brujas Se mueven las hijas De su Por todos lados En vez de que estén quietas Y luego Luego ahí a la izquierda Está Así que yo ya me iba Ya me está siguiendo a derecho Y ahí de ese lado Está Miren nomás Apúnenle cabrones Que no llevo todo el día Y pues bueno Ellos se encuentran Hasta el fondo Allá al final Son tres cabrones Que hay que matar Ya saben Con la rarillita Amarillas Todo eso Y pues bueno Carnales Espero les sirva el video Espero les sirva de algo Y pues bueno Ya saben Donde tienen que irle A dar en la madre Estos cabrones Para que pues saquen Ese contrato De bolón Pimpón Y ya está No es muy difícil Así que ahí están Estos tres cabrones Escondidos Así que Sólole carnales Ya saben Denle un like Denle dos Y pues bueno Suscríbanse Si no se han suscrito O si quieren suscribirse Y pues bueno Ya saben Su amigo Pachuco Hasta el próximo video Saludos Y bye A la ver Chau Chau